Hoy la palabra del Señor nos lleva a Marcos 14 del 22 al 25 y dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen este pan, es mi cual. Luego Jesús tomó la copa, dio gracias, se la entregó a los seguidores y todos bebieron de ella y dijo, este es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Dios les dijo la verdad, les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Es una palabra que todos, casi todos conocemos, en donde el Señor nos enseña su santa cena. Pero, esta palabra tiene un trasfondo muy especial. Cuando Jesús toma el pan, da gracias, da gracias a Dios, a su Padre. Y ahí sí empieza a repartir y entregarle a cada uno de ellos. Y hace la enseñanza de que ese pan es su propio cuerpo y que esa sangre es su propia sangre. Para que todos nosotros tengamos ese recordatorio. Él no quiere que olvidemos ese sacrificio. Él quiere que nosotros entendamos que este pacto que Él hace con el pueblo, este pacto que hace con el pueblo, este pacto de sangre que hace por cada uno de nosotros. Es el amor más grande derramado por nosotros, aún siendo pecadores. Él nos recuerda que Él entrará en ese reino, en ese reino que espera que todos nosotros también entremos. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, que todos tengamos vida eterna. No se trata de la carne, se trata del espíritu. ¿Cómo estamos nosotros por dentro? ¿Qué estamos dando nosotros? Porque cuando nos equivocamos, cuando fallamos, olvidamos ese nuevo pacto. Porque Él no los está dando gratis. Es por su gracia y por su amor. Nosotros olvidamos que ese sacrificio fue tan doloroso. Porque derramó hasta su última gota de sangre por nosotros. Y nosotros nos olvidamos de darle gracias a Dios por haber entregado a su único Hijo Unigénito. Para que recordemos que todo el que en Él cree, no se va a perder. Tenga vida eterna. Una palabra donde dice, la cual es derramada por muchos. O sea, no es por todos. Muchos significan muchas personas. Pero no todas las personas. Van a estar en ese reino. Porque sabemos que el corazón del hombre ha sido endurecido. Para aquel que realmente crea, para aquel que realmente ame y anhela estar sentado en la diestra de un Padre. Porque allí está siendo morada Jesús para nosotros. Quieres estar en ese nuevo pacto. Cré en el Señor Jesús. Y no solamente serás salvo tú, sino toda tu casa. Gracias Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Por quedarte con nosotros aquí. Siendo nuestro Consolador, nuestra Guía Perfecta. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.